Este año se cumple el décimo aniversario del proyecto Estación Diseño. Inició su andadura a principios del 2011 en este sitio. Estamos en el salón de actos, en la sala múltiple de Estación Diseño, con un centro que aspiraba a ser un centro de promoción y de formación del diseño en Andalucía. Hoy, Estación Diseño es una escuela superior de diseño, un centro autorizado por la Junta de Andalucía, que imparte titulaciones de grado de equivalencia universitaria, titulaciones propias y enseñanzas de máster universitario. Un centro que aspira a formar profesionales con un nivel que pueda permitir su inserción laboral de forma rápida y eficaz y ser un centro, en este caso, conector de difusión, de transmisión de la cultura y de valor del diseño a nivel social y, sobre todo, a nivel económico. La Escuela Diseño Granada lleva en funcionamiento desde hace más de 10 años y, en la actualidad, han pasado ya por la escuela entre 3.000 y 4.000 alumnos. Tenemos aproximadamente, todos los años, más de 200 alumnos, divididos entre los grados de diseño homologados por la Junta de Andalucía y, además, tenemos una serie de titulaciones propias y cursos y talleres que le han dado y le siguen dando el prestigio que tiene ahora mismo esta escuela, no solamente en el ámbito autonómico, sino también en el ámbito nacional, incluso en el internacional. Toda la escuela está señalizada convenientemente, los geles hidroalcohólicos obligatorios, así como el uso obligatorio de mascarillas que tenemos a disposición para aquellos alumnos que en un momento dado no la tengan. Por supuesto, también la ventilación, que es un elemento fundamental, según han explicado las autoridades sanitarias, para que las aulas estén permanentemente ventiladas. Se va a tomar la temperatura a la entrada del centro a todos los alumnos y a todas las personas trabajadoras que estamos. Va a haber un escalado en la entrada y salida del centro, al mismo tiempo que habrá un periodo entre clase y clase en la que el aula será desinfectada, será ventilada. Todos los ordenadores y todos los medios tecnológicos por parte del alumno se les da un material para desinfectar diariamente su ordenador y también hemos adquirido recientemente una maquinaria para garantizar también que el aire pueda ser descontaminado diariamente y cada vez que haya una actividad en un aula. Además, tenemos no solamente una amplitud en las aulas que permite la distancia de seguridad, sino que tenemos una serie de infraestructuras, una esplanada bien amplia en el exterior, precisamente para el momento en el que los alumnos salen a los descansos e incluso se va a habilitar la comida afuera.